Cuatro personas fueron detenidas en Tabasco por robar tiendas de conveniencia. La Fiscalía Estatal giró, previamente, órdenes de aprehensión en su contra. En un primer operativo se detuvo a Valentín N. por el delito de robo con violencia en agravio de una tienda de conveniencia. El detenido ya contaba con tres investigaciones abiertas más. En otro despliegue policíaco se aseguró a Ernesto N., quien contaba con una orden de aprehensión por robo con violencia contra una cadena comercial nacional. También tenía tres investigaciones abiertas. Con Jazmín Selene N. se cumplió una reaprehensión por robo con violencia en pandilla en agravio de una empresa particular. Y por último, a José Francisco N. se le detuvo por robo con violencia, además de tener dos expedientes abiertos. Los cuatro fueron asegurados en atención al combate al robo a comercios en el Estado.